Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver a continuación es la entrega número 14 de la colección Dakar, así es, decirles que ya van quedando solamente dos modelos para que la colección se acabe y así que los que están juntando la colección siganla juntando hasta el último número que es, se los recomiendo que es el, que es un cuatriciclo, que es el único cuatriciclo presente en la colección y bueno, y ahora en esta ocasión el turno va a ser para el SMG Boogie año 2015 y bueno, aquí podemos ver a este, a este Boogie que tiene una muy bonita combinación de colores es anaranjado, es naranja con negro y blanco, tiene, es una muy bonita combinación de naranja con blanco y negro podemos ver por ejemplo que ruedas sin ningún problema, las cuatro ruedas y este auto precisamente es de el francés Ronan Charon, Ronan Charon es el piloto de este, es el dueño, el piloto de este Boogie y es con el que compitió en la temporada 2015 del Rally Dakar que fue la última que pasó aquí en Chile y como sabemos este año no pasó en Chile y el próximo año lamentablemente no habrá Dakar el próximo año no habrá Dakar por Chile, lamentablemente y bueno, y también decirles que por ejemplo pilotos como Carlos Sainz han corrido en un Boogie como este pero con los colores de la bebida energética austriaca Red Bull y este tiene otra gama de colores y bueno, podemos ver, yo ya les dije que es naranja con negro y blanco podemos ver que entre sus detalles ahí tiene el logo de Opteven que es una empresa de seguros aquí podemos ver también otro logo de Opteven y podemos ver un logo del lubricante norteamericano Mobile One ahí y ahí otro más pequeño al lado, o sea debajo del otro logo de Opteven que también es pequeño y PRB que es una marca de cemento francesa y bueno, ahí podemos ver que eso significa PRB Produits de Revêtement eso significa en francés esa... eso significa la sigla PRB que es una marca de cemento francesa y tiene obviamente el significado en francés podemos ver que tiene otro logo de PRB aquí en el techo podemos ver un 320 ahí, también otro 320 pequeño ahí aquí también aquí también bueno, ahí también y aquí al frente también el logo de SMG Opteven, otro logo de Opteven podemos ver que tiene también aquí 12 logos de PRB del cemento PRB en ambos costados los delanteros, las luces podemos ver que el cristal es un poco transparente casi se ven los asientos ahí tiene los... ahí tiene los... sus espejos retrovisores, su limpio parabrisas esa cosa negra, no sé qué será ahí la tapa del depósito de gasolina aquí, bueno, aquí otro logo de Opteven aquí más logo de PRB bueno, los mismos detalles de este otro lado podemos ver que ahí tiene unas banderas francesas y dice el nombre del piloto y del... y del navegante podemos ver que los rines son... plateados las ruedas obviamente son de... de hule además podemos ver que las ruedas de repuesto que están montadas atrás se pueden remover son estas dos que ustedes pueden apreciar son estas dos que ustedes pueden apreciar acá son estas dos que se pueden sacar y poner del vehículo así que las vamos a volver a poner en su lugar son 100% removibles los otros modelos que venían con ruedas de repuesto los otros modelos que vienen con ruedas de repuesto las ruedas de repuesto de esos no son removibles es el único de la colección que tiene ruedas de repuesto removibles que se pueden ahí sacar ahí muy muy bonito este automóvil este buggy y bueno bueno aquí aquí también se ven otros dos logos de Opteven aquí muy bonito y bueno para recomendarlo bueno este modelo es 100% recomendable como toda la colección también así que lo que la están juntando siganla juntando recuerden que esta colección ya se está acabando a fin de mes aparecerá el último número que aquí en Chile de la colección Dakar que es un como todos sabemos un cuatriciclo Yamaha el siguiente el siguiente que vendrá a continuación de este es un Mitsubishi también del del año 1015 porque como todos sabemos todos los modelos de de esta colección de la colección Dakar son precisamente del año 1015 y bueno 100% recomendable ya lo saben para todos los fanáticos de los autos los fanáticos del rally Dakar eh 100% recomendable así que sígala comprando eh antes de que se agote y bueno con esto me despido nos vemos en otro video acuérdense por favor de comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean soy TF Coyote F1 adiós nos vemos en el próximo video chao chao